Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, no. No, 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 no. But no, 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 no. So, these are the wrong ones. These are the wrong ones. What do they do? They have destroyed the bad ones. No, no, no. The pure of the bad ones are not. But what do they do? The whole of them are the bad ones. So, what do they do? Do they do? ¿Qué es lo que hacemos? En el idioma, ¿no? Lo que en este mundo? ¿Cómo se ha resultado? ¿Se muer de una nueva, ¿se muer de una nueva, ¿no? ¿Se muer de una nueva, ¿no? ¿se muer de un muerla, ¿no? ¿cuna modul rara, seguil, ¿Cómo piensas su mano todos las personas? Christine Berta. ¿Cómo lo hacemos? Quiero decir. ¿Cómo podemos hacer uno? ¿S Cristo como el macho de la vida? ¿Cómo se dice una tristeza? ¿Quién lo lucho? ¿Xupo. ¿Conoclos? ¿Quién lo lees? ¿Quién lo lees? ¿Quién lo lees aPE? ¿Quién lo lees? ¿Quién lo lees a paga? ¿Dale? ¡No hay que hacer. ¿Ok? ¿No lo lees a hacer? ¿Qué es lo que hacen? ¡Buenos niños! Aquí es Shri Ramji. ¿Quién es el pudo? ¡Shiuji! ¿Qué es su nombre? ¡Guru Nanak! ¿Qué es lo que hizo? ¡Ek Om Karmana! ¿Paramatma? ¡Nirakare! ¿Qué es lo que hay? ¿Quién es Jesús? ¡Jesús Cristo! ¿Se ha ido en la iglesia? ¿Qué es lo que ocurre en la iglesia? ¿Qué es lo que ocurre en la iglesia? ¿Qué es lo que ocurre en la iglesia? ¿Y los que hacen en la iglesia? ¡Los que hacen en la iglesia! ¡Eso es un pudo! ¿Quién es Jesús? ¿Paramatma, ¿síu? ¿Qué es lo que hay? ¡Pastar es como un pudo! ¡Eso es un japonés! ¿Eso también ¿qué es Jesús? ¡Shiuji! ¡Eso es un muslim de gente! En los cuales you see a muslim ¿Vale? ¿No se encontrará el mandíre? ¿Qué es un pudo? ¡Eso es el pudo! ¿Cuál es lo que los decís? ¡Songhe Aswat! Si hablo al tau, ¿es como Shíuji? ¡Ah! ¿Cuál es el mandírim? ¡ци matas! ¿Cuáles los que hacen? ¡Namájar. y dicen que Dios, que Dios me ha perdido por favor de mi amor y por favor de mi amor y por favor de mi amor. Entonces, ¿cómo es? como es como Shibling. Luego, el Pashupati Nath de Nepal, donde también es el Shibji de Pujo. Primero, en este mundo, se recordó el principio de la Virgen. Entonces, el Raja Vikramaditya fue. ¿Qué ha hecho antes de él? ¿Qué es lo que hicieron? Ahora, los dos de la vida, ¿quién fue con el Pando? Con el Pando. Con el Pando. Con el Pando. Entonces, ellos estaban juntos. Entonces, ¿cuáles son tantos poderes? ¿Pando? ¿Pando? ¿Qué ha dicho con el Pando? ¿Por qué ha dicho? No. No. ¿Por 5 minutos? ¿Por qué ha dicho? No. ¿Por qué ha dicho con el Pando? Pero el Pando. El Pando. ¿Por qué ha dicho con el Pando? ¿Por qué ha commun Pedro? ¿Por qué ha dicho con el Pando? ¿Por qué ha dicho? Aquí pod So Because Jesús ¿Por qué ha hecho con el Pando? ¿Por qué también? ¿Por qué ren tellos que paso con el Pando? ¿Ap decomprender si emp demandas conancy? ¿Por qué los parents les hicieron? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es el padre? hermoso ¿Cómo se ha hecho? ¿Cómo se ha hecho? ¿Cómo se ha hecho? ¿Cómo se ha hecho? No. No. Los niños, los niños, ¡oh, mi amigo, me llamo a jugar! ¿School de los niños? ¿Quién les llamo a jugar? ¿Cómo se ha hecho? Los niños. ¿Crees que los niños? ¿Crees que los niños? No. 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 Los niños dicen, tú me llamo, tú me llamo, tú me llamo, pero no. 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 ¿Puedes escuchar alguna historia? 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 ¿Puedes escuchar alguna ¿Y la talidad? Nadia, no. ¿usionara? ¿No, no. ¿no, vas a ayudar? ¿Para la harina algo? ¿Vimos a dar? ¿Vimos a dar? ¿ากas no? ¿Vimos a dar s Clinton? ¿Vimos a ayudar? ¿Vimos a ayudar? ¿Vimos a ayudar? ¿Puedo ayudar a esa persona? ¿Cómo ayudar a esa persona? ¡Adiós! ¿Qué ayudar a esa persona? En un niño me mando un padre y me mando un papá Y mi mi amigo el amigo ¿qué ayudar a mi? No, 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 no. ¿Qué es lo que me ha gustado? Entonces, ¿cuál es el poder de dentro? ¿Quién le va a dar? ¿Quién le va a dar? ¿Quién le va a dar? y dice que no te va a dar' y dice que no te va a dar' todos los tatatos todos los amigos donde le dijo bringeco, pero antes de explicarmos todo cómo comer ahora lo que lo hizo es que se despedida ahora quien fue cuando? la quien fue su amiga se me dijo con su amiga de la amiga y el dijo le dijo que yo me dijo que tu nació de ninguna manera hoy esta es mi amor un problema ¿Cuál es el amigo mío? 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 ¿Qué es lo que se dice? 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 ¡Gracias! 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 ¡Paduto! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Papá? 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 J corriendo tal vez ¿Papá? ¿Papá? ¿Papá ¿Papá? ¿Papá ápí, ¿Papá? ¿Papá có AGU 채, ¿Papá? ¿Quién se conoce la medicación? ¿Quién se conoce la medicación? ¿Quién se conoce la medicación? El cuerpo, el narro. ¿Puedo escucharte vivo? ¿Puedo escucharte? No ¿ vindos? ¿Puedo escucharte? ¿Puedo отвечarte? ¿Puedo callarte? ¿Puedo comparte? ¿Puedo conocer todo el cuerpo? ¿Puedo control? ¿Puedo pensar? ¿Puedo pensar? ¿Quién es el trabajo de 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 pensar? ¿Qué es lo que vamos a hacer para hacer para hacer? ¡Araam! 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 ¡Acha, escucha! ¡San! ¿Vas a charge de la batería? ¡San! ¡San! ¿Cómo la batería de la batería de la batería? ¿No? No. 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 ¿Qué eslo Comara llamado? Qué es strrollidad wife por él? Comar. ¿O lo que hacen para hacer? no. ¡San! Sí, for Чas. ¡San! ¿En qué haceskiye Komar las? ¿En qué mares que fromarmos? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ground, 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 sit, down, out, round, 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 sit, in, out, round, round, ¿Sí? ¿Dáun? ¡Bien! ¡Echalo también para ver! ¡Bien! 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 Ya Pero No Y Porque O Es ¿Con ¿Se ¿ll ¿ Con ¿No? ¡Inc SECIOS! 12 13 14 15 16 20 25 El capito será el gero. ¿P후, lo какую mano tiene? El brazo. ¿P후, ¿qué t Oreos,... ¿Qué tiró una la mano para el borde? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!